Hola yo soy Ari, hola yo soy Feri, hola yo soy Pam, hola yo soy Viri, y yo soy Fanny, y nosotras somos, Rubble Kids, los invitamos a esta TNT especial el día 8 de agosto, nos estaremos presentando para la plataforma K-Pop Idol y más a las 5 y media de la tarde, los esperamos. ¡Suscríbete al canal!